El pueblo Cacataibo lleva años resistiendo la violencia e impunidad ante amenazas y asesinatos a varios de sus miembros en la Amazonía peruana, donde se han enfrentado a narcotráfico y a la tala ilegal en sus territorios. El líder del pueblo, Erlín Odicio, ve con tristeza una realidad en la que para él solo queda la justicia indígena, pues las autoridades no han hecho mucho ante la falta de denuncias de parte de los nativos. Odicio, quien está a cargo de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo, que agrupa nueve comunidades donde viven unos 10.000 indígenas, considera que la situación de estos pueblos debe cambiar, pues en menos de un año han sido asesinados en la misma área cuatro Cacataibo y otros dos indígenas de etnia axáninka por enfrentar a la asfixiante invasión de sus comunidades. Los territorios de estas comunidades indígenas, amplias áreas de selva virgen de hasta 20.000 hectáreas, son altamente codiciados para extraer ilegalmente preciada madera como la caoba e instaurar cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína. Según Odicio, las autoridades han dado carta libre a los delincuentes para invadir las tierras indígenas con cultivos ilícitos, cocinas para la fabricación de cocaína e incluso pistas de aterrizaje clandestinas.